Está hablando el hijo de la víctima, esta persona que murió en el incendio de la madrugada. Porque a las tres y pico de la mañana estaba durmiendo, seguro. En la zona del comedor no hubo incendio, solamente fue la parte de la habitación. No sé, no te puedo decir porque no... Vi de lejos, se ve todo negro, no sé si es el humo, el incendio o qué, pero no te puedo decir porque no pude entrar todavía al departamento. Eduardo, estamos en vivo, relatanos y comentanos, ¿cómo te enteraste? Porque estabas trabajando. Por una vecina que me llamó, yo estaba entre un virato y los incas, y había tardado 5 o 7 minutos en llegar. Mientras tanto llamaba acá a mi casa, me daba el contestador, de ni de alámbrico y nada más. Digo, a ver si se quedó dormido y... Por el humo, para tratar de despertarlo. Usted me dice una mujer de 84 años, ¿ella se podía movilizar por sus propios medios? Dentro del departamento sí, pero fuera del departamento no, porque no tenía estabilidad porque era discapacitada. Tenía dos operaciones de cadera, tenía la columna arruinada por la atrosis, sí que no... Fuera del departamento, si no estaba acompañada de una persona, no podía estampar que se caía. ¿Y los vecinos tampoco pudieron ser nada? ¿Se escuchaban gritos? No sé. ¿No pudo hablar con ellos tampoco? No, 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 Nico, que humo nada más, llamó a la vecina a los bomberos y chau. Pues todo lo que te puedo decir es todo lo que sé, porque yo llegué junto con los bomberos y la policía. Gracias, Eduardo. Llegamos todos juntos, no de nada. Eduardo, ¿usted no pudo ingresar todavía porque hay personal policial realizando peritajes y demás? Sí, exactamente. Por eso todavía no me dejan entrar. Aparte quiero saber qué fue lo que inició todo, porque tiene todo nuevo. Por eso no, no, y con todos los elementos de seguridad que corresponde. Por eso no, 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 no me cierro a todo esto. ¿Tú puede haber pasado algún cortocercuito? No, no tengo ni idea, le soy sincero, si no me dejan entrar y ver no te puedo decir. Porque la verdad es esa. Estamos hablando de afuera. No puedo, hasta que no entre no te puedo decir nada. Nada más porque no, no. Lo único que sé es que, por desgracia, murió asfixiado. Estando a un metro del balcón. Nada más. Gracias, Eduardo. Eduardo, el hijo de esta señora que lamentablemente falleció esta madrugada cuando se registró este incendio en el tercer piso en un edificio de 8 pisos aquí en Villa del Parque. Por el momento no se conocen las consecuencias que originaron el incendio. Están trabajando personal de peritos de la policía de la ciudad y de bomberos para determinar realmente qué es lo que pasó. Entrecorto un poquito el audio. Estamos ahí con nuestro compañero contando un poco. Ahí estaba el hijo de la mujer, una jubilada, vivía sola en ese departamento. Tres y media de la mañana, o sea que el hijo seguramente estaba durmiendo. Y problemas de movilidad. No se podía mover por sus propios medios, tenía que estar acompañada, así que eso también obviamente influyó. Más allá de haber estado durmiendo por el horario. Todavía él no pudo entrar y se está llevando adelante la investigación. Bueno.